Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal Panamá aceptó dos goles en cuestión de tres minutos en el primer tiempo ante México En el seleccionado Azteca avanzó a la final de la National League 2024 Al vencer cómodamente por 3 a 0 al equipo panameño en este partido disputado del día jueves Edson Álvarez anotó un gol de cabeza al minuto 40 tras un gran centro de Luis Chávez Y luego Julián Quiñones metió su primer tanto con México con disparo hacia abajo del arquero Con este resultado ahora México se enfrentará a Estados Unidos en esta gran final El día de hoy la conocida panameña Azari está muy furiosa por el encuentro de este partido Mencionando que no jugamos a nada Sin más preámbulos, escuchemos Siempre es la bendita misma historia con esta gente y no podemos escudarnos siempre con el árbitro Hay que hacer autocrítica porque Panamá hizo un partido desastroso hoy No entiendo por qué siempre Panamá se achica de esta manera tan absurda contra México Es que todos los jugadores hoy estuvieron pésimo Como tampoco entiendo por qué Christensen esperó hasta que tuviésemos 3 a 0 para hacer cambios tan evidentes Como el de Ismael Díaz que tenía que estar afuera desde el segundo tiempo al principio Azari cálmate, qué pésimo partido hizo desde el minuto 1 y no entiendo cómo no estuvo afuera desde hace mucho tiempo No entiendo por qué Waterman entró tan tarde, es que la dupla Pajardo y Waterman hubiesen hecho muchísimo más como vimos al final Blackman no sé qué hace, ni ataca ni defiende Y el Coco hoy estuvo fatal, no sé qué le pasó hoy a Carrasquilla Es que los únicos que dieron la cara fueron el Puma que fue el único que jugó al fútbol, Fidel Escobar y Mosquera, nadie más En fin, la realidad es que a Panamá le quedó muy grande esta semifinal contra México Esta era una prueba de fuego de un proyecto que lleva 4 años y que simplemente no se dio la talla Y esto debe enseñarnos a ser más humildes porque Panamá no ha demostrado nada Porque jugar bonito no es sinónimo de éxito y para muestra un botón Y yo siempre voy a estar hasta el fin con mi selección, pero qué decepción más grande, de verdad ¡Gracias!